Hoy en esta noche es... ¡Uno! ¡Y arriba los niños! In oficino La cible dices, que cada uno iba a la mañana En esta noche, genio hermoso. Adiós, dios, dios! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la justicia! ¡Adequí, ¡Adequí, ¡Adequí! ¡Bien! 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 Un saludo para la Gilbertona, que es el director de los dineros de YouTube. ¡La Gilbertona! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Withcarnos, sacarnos! ¡Una! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yupo! ¡Máralo! ¡Máralo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entre yernos, Igualte. ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, antes que nada! ¡Muy buenas tardes, Reinoza! Y miren, que no les dañe el corazón, gente. Estoy dirigiendo el encanto de aquí al Asterisco Jr. Y todos y cada uno de ustedes, ¡me emociono! ¡Muy buenas tardes! 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 Tengo que reconocer que has crecido y afortunadamente vienes de una gran leyenda como es Asterisco. Mira, tienes mi respeto y mi reconocimiento que lo debes reconocer que esta vez es que la nueva ley se va a ganar. ¡Muy buenas tardes! ¡Avenido! 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 A quien me enseñó, como profesional, a enfermero como hoy. Y como siempre, sea local, sea de México. Señor, gracias para ahora, desierto, desunidero, para rezarlo cuando quiera y donde quiera. De aquí, asterisco y uno, es el combate. ¡Eso es el combate! ¡Eso es el combate! ¡Eso es el combate! ¡Ay, es el combate! ¡Ay, es el combate! ¡Ay, es el combate! ¡Ay, es el combate! Él te parece, él te parece. Un mal humano, tú y yo, pero por tu candidato. Amiga, para estar en un barrio en este mes, yo ya no me he dado más que apostar por otro campeonato. Entonces tengo una trayectoria de 18 años como luchador. ¿Y sabes qué? Mi trayectoria con tu campeonato para mostrarte que yo soy tu padre. Esta vez, esta vez, no le voy a preguntar a la gente que si quiere no sale campeonato. Esa lucha, usted la tiene automáticamente. Pero antes de eso, quiero mano a mano, usted y yo, súper libre y sin represión. ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Muchas gracias! Quiero agradecerte al señor Cudor, que aquí con todos los minutos, con dame la oportunidad de dame hoy en este día. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!